En la montaña del sol de porcaracuy, es Venezuela, vive una diosa. En la montaña del sol de porcaracuy, vive una diosa, una lucha reina de gran belleza y de gran mundo. Amada por la naturaleza, iluminada de caridad, sus paredes son el chésped y viento, y su pechillo son el rey. En la montaña del sol de porcaracuy, en la montaña, sus campaneros, ríos quebradas y flores, sus ventajeros. En la montaña del sol de porcaracuy, vive una diosa, una lucha reina de gran belleza y de gran belleza.